El abrigo de Dios morará bajo sombras de amor y sobre él no vendrá ningún mar y en sus alas feliz vivirá Bienvenidos una vez más a este programa Bajo su Abrigo. Hoy tratamos un tema interesante en el cual ni la Iglesia puede dormir ni tampoco aquellos al que debe de alcanzar deben de rechazar. Es un tema en el cual nos debemos de hacer un examen introspectivo. Hemos titulado, como siempre, Bajo su Abrigo, esta vez, Librados de la Calle. Vamos a tener un testimonio aquí en directo de alguien que vivió en la calle y cómo la palabra de Dios llegó a su corazón. También veremos un vídeo ahora en unos minutos donde alguien indigente que vivía en la calle llegó por la palabra de Dios a llegar a ser un pastor reconocido en el Estado americano. Es decir, tenemos algo quizá que hacer por cuanto no todas las personas tienen el privilegio que quizá usted y yo tenemos. Quizá hay muchas personas que están en casa o que están en su vehículo, tienen una casa y espero que también un hogar. No es lo mismo un hogar que una casa. No todas las personas son tan privilegiadas y afortunadas. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra acerca de este tema? ¿Cómo aborda la palabra de Dios esta circunstancia de personas marginales y por tanto marginadas que no entran dentro de nuestra esfera? Sabe que vemos mucho en televisión en los días de frío invierno como hay algunas entidades que dan un poco de sopa, una bebida caliente, una manta. Hay albergues que también abren sus puertas para que las personas indigentes que viven en la calle puedan tener una vida un poquito más fácil, sobre todo con ese frío. Pero la palabra de Dios nos habla de esta situación y necesidad. Quiero leer en 2 Corintios 8, 9 donde dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros, o sea a todos nosotros y a toda la humanidad, no solo a unos predilectos o privilegiados, se hizo pobre siendo rico. Jesucristo se hizo pobre siendo rico, no debo nunca de olvidarlo. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, Cristo ha hecho todo por nosotros, Jesús ha dado todo por nosotros, pero por nosotros es por todo el mundo. En otro lugar, en una carta de Pablo, dice, está en la voluntad de Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todos puedan ser salvos. Esa sería su voluntad y eso hay en su corazón. Nosotros sabemos que como algo, como un instinto de protección, nos cuidamos mucho de personas que no viven en el estándar normalizado. A veces hay sorpresas y esas personas no son tan malvadas como pudieran parecer. No les conocemos, no hemos entablado un trato, una relación. Quizá hay algo que podemos hacer por ellos. Ya no es solo apoyarles, es verdad que muchos lo van a gastar en drogas si le damos dinero y es mejor darle comida, pero quizá el trato, el afecto, el evangelio, una Biblia, predicarles, hablarles, puede hacer que sus vidas salgan del anonimato, de la marginalidad, de vivir una realidad totalmente diferente a la que el estándar normal vivimos. Aún personas que pasan pobreza y no tienen que comer y les cortan la luz, viven en una situación mucho más privilegiada que ellos. Es verdad que muchos no quieren cambiar, pero la pregunta es, ¿hacemos lo suficiente y lo necesario? Quiero leer en Santiago 2, dice así desde el versículo 1, Hermanos míos, que vuestra fe en el Señor, glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas, unos sí y otros no. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, a esa persona se le da un trato preferente, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, en primera fila, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o ponte ahí en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y hay algo muy importante, Jesús vino a los pobres, Jesús se relacionaba con los pobres, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla mucho, como aquella viuda de Sarepta, personas que tenían una pobreza extrema, pero eran escogidos por Dios. Así que, no debemos de olvidar nunca, que una persona pobre, sea cual sea la situación que viva, también merece la gracia y la misericordia de Dios, y que nosotros, los que ya estamos en iglesia, los que formamos, constituimos iglesia, que somos una extensión de Cristo aquí en la tierra, al cuerpo de Cristo aquí en la tierra, también tenemos una responsabilidad con esas personas, a las cuales debemos de llevar el Evangelio, puesto que Él nos lo encomendó. Muchos pueden decir, bueno, son casos imposibles, Jeremías 32, 27 dice, He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por lo tanto, no hay excusa, es una necesidad que la iglesia debe de atender, y también aquellos, porque yo he visto muchos indigentes que tienen radio, este programa también se emite por radio, por varias radios, emisoras de radio, algunos incluso pueden, en un momento determinado, en algún centro, tener un televisor, o ver un programa, también para los indigentes, debe de ser un estímulo, un impulso, a salir de su situación, a buscar ayuda, muchos de ellos no quieren entrar a un centro, hay muchos centros, hablaremos después de ello, solo antes de ver un vídeo, leeré en Proverbio 19, 17, dice, A Jehová presta el que da al pobre, ya no solo económicamente, atención, ayuda, tender una mano, cariño, ¿cómo trataría Jesús a una persona en la calle? ¿A patadas? Como hacen algunos que le pegan fuego con gasolina, como a esa indigente, hace unos meses, que en un cajero dormía, le prendieron fuego, recientemente salió el juicio, triste, Jesús era compasivo, misericordioso, es posible que a veces miremos para otro lado, en la parábola del buen samaritano, muchos miraron para otro lado, quizás no estamos actuando bien, y sería bueno plantearlo, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, en la nueva traducción viviente dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará, y solo acabar con Cornelio, en Hechos 10, una referencia breve, dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, así lo define la palabra de Dios, devoto y temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres, y oraba a Dios con frecuencia, es una actitud, que no pasó desapercibida por Dios, porque a continuación dice el versículo 4, Cornelio lo miró fijamente aterrorizado, ¿qué quiere Señor? le preguntó al ángel, y el ángel contestó, mire usted por qué contestó, y cuánta estima tenía este Cornelio, que era generoso, y ayudaba a los pobres, Dios ha recibido tus oraciones, y tus donativos a los pobres, como una ofrenda, cuán hermoso, cuán precioso, que Cornelio fuera estimado por Dios, precisamente porque atendía a los necesitados, y fíjese usted, en Galatas 2.7, cuando Pablo le dan la diestra de compañerismo en el ministerio, cuando lo aprueban como ministro, le podían haber dicho, predica bien, no judaíces, sé fiel a lo que el maestro enseñó, le podían haber dado multitud de consejos ministeriales, pero choca mucho en Galatas 2, cuando dice, en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión, versículo 10, mire, solamente, no le dijo, no le dieron un decálogo, no le dieron muchas normas ni pautas, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, fíjese, a Pablo y a Bernabé le dan la diestra de compañerismo, van a los gentiles, van a predicar el Evangelio, van con el respaldo de Dios, y le dicen, solamente, no os olvidéis de los pobres, y contesta, dice, lo cual también procuré con diligencia hacer, fíjense que importante, vamos a pasar, para no dilatarnos mucho, a ver un vídeo apasionante, impactante al menos, de un pastor, en el día actual, pero que, él estaba en la calle, para que veamos que no hay nada imposible para Dios, vamos a ver ese vídeo, Quisiera ver si puedo relatar a grandes rasgos, gloria a Dios, algo que tiene que ver con mi testimonio personal, alabado sea Dios, lo cual ha sido impactante por años, gloria al nombre del Señor, y como Dios no se envejece, ni se pone al tanto de la moda, alabado sea Dios, porque a Dios no le molestan las modas, nosotros cambiamos, las generaciones cambian, los enseñadores cambian, pero Dios no cambia, él está en el lugar, donde estaba, cuando nos rescató, cuando nos salvó, cuando nos limpió, cuando nos libertó, y por eso vale la pena, hacer un sacrificio, en cualquier parte del mundo, y en cualquier lugar donde sea, para adorar a un Dios como este, resulta, mi querida iglesia, soy originalmente, costarricense, alabado sea Dios, y de Cristo, bendito sea Dios, y, sucedió hermanos, yo soy rescatado del alcoholismo, alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor, y Dios en una forma maravillosa, me salvó la vida, amén, y al nombre del Señor, aproximadamente unos ocho años, estuve encadenado, en las feroces garras, del alcoholismo, de lo que el mundo dice, que es una enfermedad, alabado sea Dios, yo tengo otro concepto, bendito sea el Señor, que lo vamos a ir oyendo, a manera que voy, tratando, gloria al Señor, de testificar estas cosas, alabado sea Dios, lo hago en el nombre del trino Dios, y para que sirva, para los convertidos, pero más para los no convertidos, tal vez para una madre, que está aquí, tal vez muchas mamases, que tienen hijos, en las drogas, y en el alcoholismo, que están convertidos, en lo que ustedes, le llaman un indigente, en los Estados Unidos, se le llama un bond, uno que no tiene futuro, que está botado en la calle, bendito sea el nombre del Señor, este que le está hablando, pasó por eso, alabado sea el nombre del Señor, quiero decirles, soy descendiente, de una humilde familia costarricense, gloria al Señor, y sucedió, un incidente, hermanos queridos, me mudé de ese pueblo, y fui a dar, a otro extremo, y un día, que había una gran corrida de toros, una gran fiesta, que eso es, eso es patrio en mi país, con marimbas, y con fuego de pólvora, y todo eso, había una gran fiesta, un fin de semana, yo, estaba con la segunda crisis, en otro lugar, metido hasta aquí, dentro de un basurero, con la cabeza afuera, y el camino pasaba cerca, la fiesta terminó, pero el día lunes, después de que terminó esa fiesta, pasaron dos hombres, a caballo bien arregladitos, con unos paquetes aquí debajo, que eran Biblias, y uno de ellos miró a la basura, y volvió, le dio vuelta a la bestia, y me miró, y me dijo, ¿cómo está? y yo le hacía con la cabeza, que se fuera, y se quedó ahí, y comenzó a hablarme de Dios, el hombre me dijo, ¿sabía usted amigo, que nosotros somos hechos, a imagen, a semejanza de Dios, sin embargo, mire cómo está la imagen de Dios, mire dónde está la imagen de Dios, y yo deseaba agarrarle la mano, y cortarle el dedo, pero no lo podía alcanzar, porque las palabras me molestaban, y ese fue el mensaje, que me dio, eso fue todo, me habló y me dijo, ojalá pueda salir de ahí, y Dios lo rescate, y agarró y se fue, y yo en la mente lo maldecía, y le echaba maldiciones, alabado sea Dios, pero saben ustedes una cosa, mi querida convención, que Dios tiene un tiempo para orar, Dios tiene un día, para manifestarse, Dios tiene un día para glorificarse, en el día que mi familia, me daba por muerto, amén, eran los días más difíciles, la única persona que no se rindió, porque lo escuché de sus propios labios, fue mi madre, ella decía, no, él no está muerto, él debe estar ahí por algún lugar, por lo menos debe estar en la prisión, pero está vivo, bendito sea Dios, aleluya, y una semana después, de que el hombre me evangelizó, hermano yo me levanté, alguien me regaló algo, me dio algo de comer, yo dije, ¿dónde hay una iglesia? yo me mecé así, dijeron, aquí hay una, y por allá hay otra, yo decía, yo quiero ir a la iglesia, lléveme a alguien, y cuando yo estaba diciendo eso, pasó una familia que iba para la iglesia, yo le gritaba, y le decía, lléveme a la iglesia, y ellos me miraban, y como vieron, salieron corriendo, huían, y se desaparecieron, entonces yo iba detrás, me caí, y me volví a levantar, para ver dónde iban, una familia entera, los perdía de vista, hasta que se metieron a una iglesia, ¿cuánto damos gloria a Dios? Llegué a la iglesia, llegué a la iglesia, un domingo por la mañana, a una escuela dominical, pero cuando yo me iba acercando, que estaban en el devocional hermano, eso se veía muy lindo, la iglesia era pequeña, pero había una gloria tremenda, gloria a Dios, y entonces, yo miraba la puerta de entrada, y yo iba arrastrando los pies, yo comencé a tener una batalla muy grande, porque yo oía a alguien que me decía, ese no es lugar para ti, ahí la gente está muy arreglada, ahí huelen bien, están perfumados, ahí la gente es bonita, tú eres horrible, tú eres apestoso, ese no es lugar para ti, tú tienes que coger para otro lado, pero yo seguía caminando, hasta que llegué a la puerta de la iglesia, y el primero que estaba ahí, y me dijo, venga señor, siéntese ahí, me señaló una banqueta, bien próxima a la puerta, y ahí me dejé caer, piernas bien hinchadas, las manos bien hinchadas, mis sueñas bien largas, llenas de tierra, el pelo bien largo, lleno de tierra, no sé cuántas alimañas tenía ahí, gloria a Dios, el pantalón era casi como un short, en puros pedazos, y unas tenis asquerosas que alguien me regaló, que apenas se podían amarrar, ahí estaba, y ahí me senté, a mirar para el altar, allá en el altar, estaba un hombre, con las mangos, de la camisa recogidas, sin corbata, predicando allá arriba, bien coloradito, allá arriba, hablando de la palabra, y en sus alas, feliz vivirá. Pues ya han visto, ustedes y los que estamos aquí, hemos podido comprobar, se da, hemos tenido que acortar el vídeo, pedimos también disculpas, por esa calidad un poquito pobre, pero a quien mucho se le perdona, como Jesús enseñó, mucho ama, este indigente estaba en la calle, y ahí, pues llegó a ser pastor, predicando, dando un testimonio precioso, nos quedamos con el contenido. Tengo el gusto de presentar, esta mañana, a Joaquín Pajarón, él es colaborador, ha estado por aquí, en alguna otra ocasión, pero también a Fernando Rubio, que él tiene un testimonio, interesante también que dar, por cuanto algo te suena, de lo que acabas de escuchar, por aquí, él, hace un año y poquito, él fue sacado de la calle, por problemas de drogas, él le explicará ahora, un poquito su vida, él tenía una vida, bastante troncada, y bastante anormalizada, y bueno, hay un cambio radical, y el Señor es poderoso, y esto nos tiene que incentivar, a que hay esperanza, si Dios es real, y es poderoso, como sabemos que es, siempre hay una esperanza. Fernando, estamos aquí para, de alguna forma, escudriñar dentro de ti, y poder traer un poquito de luz, tanto a la audiencia, y como a los que puedan estar, en esa situación, en la que tú estuviste, como también, a la iglesia de Cristo, para que no demos, por perdido nunca nada, cuéntanos un poquito tu testimonio. Bueno, pues yo estaba, viviendo en la calle, pidiendo para, para el vicio, para la droga, y al mismo tiempo, pues estaba, pidiéndole a Dios, que me sacara de, de la calle, que me sacara de la droga, porque ya no, ya no valía. La vida no tenía sentido, ya no. Y también, tu vida estaba bastante deteriorada, ¿no? ¿Cuántos años en la droga? Más de 30. Más de 30 años en la droga, desde los 18. Más o menos. Muchas recaídas, intentar salir. Siempre lo he intentado, en mi fuerza, nunca he podido. Sí, a lo mejor ha habido temporadas, que he estado sin consumir, tres, cuatro meses, dos años, pero, siempre que, que la vida me meneaba, el piso volvía otra vez, a caer, y como la droga ya la conocemos, pues cuando nos caemos, volvemos a caer en, en ese vicio, ¿no? Explícanos un poquito, y tú si quieres hacer alguna pregunta, se la puedes hacer también, Joaquín, con libertad, estamos como en tertulia. ¿cómo era tu vida? Es decir, familia, ¿en qué estado estaba? ¿Amigos, ¿en qué estado estaba? ¿Salud, ¿en qué estado estaba? ¿Dónde dormías? ¿Qué comías? ¿Cómo era tu vida? Estamos hablando, que ha habido una restauración, que después vamos a centrarnos en eso, es lo más maravilloso, ¿verdad? Amén. Pero el tiempo caótico, ¿cómo fue? Explica, porque quizá hay muchos indigentes, que están en la calle, por situación similar, y lo vemos como un caso perdido. Cuéntanos, en todas las áreas, ¿cómo era tu vida? Bueno, pues, la familia la tenía ya abandonada, de muchísimos años. No sabían de mí nada, ni yo de ellos tampoco. Porque ya, cuando caemos en esa vida, perdemos todas las esperanzas, no nos gusta ni vernos, ¿no? Nos sentimos, como decía el pastor del vídeo, nos sentimos sucios, fuera de sitio. Claro. Dormir en la calle, pues, no es fácil. Que sea un cajero, que sea un cajero, que sea un cajero de cartón, aguantando el frío, aguantando la gente que se mete contigo. Comer, pues, prácticamente poco. Porque todo el dinero que conseguía, al menos yo, era para drogas. Si luego sobraba algo, compraba algún dulce, alguna pasta, algo baratico, porque no era en comer donde yo encontraba consuelo. la salud, estoy malo del hígado, tengo hepatitis crónica, tuve una infección al corazón, que gracias a Dios estuve dos meses más muerto que vivo, pero el Señor me ha guardado de mucho. Claro. Entonces, una situación totalmente caótica, una situación destructiva, pero, un día, cuéntanos cómo fue el cambio y vamos a centrarnos también en este nuevo tiempo que tú estás viviendo. Que hay que decir que ha sido precioso, glorioso, maravilloso, no nos vamos a quedar solo con lo negativo. No, no, sí, desde que, bueno, yo empecé, al mismo tiempo que estaba pidiendo, con mi mochila puesta, con el vasito puesto para que la gente echara las monedas, también leía el Nuevo Testamento y le pedía a Dios que que él tenía poder para sanarme, para cambiarme. Tú ya tenías, perdona un momentito, un poco de conocimiento anterior, ya habías estado en alguna iglesia. Yo tuve la suerte de que con 30 años estuve cuatro meses en una iglesia y ahí ya vi lo que... Recibiste una semilla. Sí. Lo que pasa pues que los afanes, el agobio, pues, lo dejé. Ha estado 20 años que me ha ido de mal en peor, de mal en peor. Pero, bueno, el señor me ha estado guardando, ¿no? El señor tiene sus tiempos, tiene su... Claro. ¿Y qué pasó? En ese último, ya te veías como un desecho. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió este cambio? Pues estuve pidiéndole al señor como... como un mes y medio que me sacara, que me ayudara. Al mes y medio pues empezó a aparecer su mano, ¿no? Empezó a poner en mi vida gente que... que me ayudó, que se preocupó por mí, ¿no? Me fue arrendó puertas y... y desde ese momento mi vida no ha parado de... de mejorar. la directora de servicios sociales de Murcia me echó una mano muy... muy grande, me apoyó con convicción, ¿no? Me arregló la... la estancia en un centro. Ajá. Habilitó que pudieras estar en un centro de recuperación de drogadictos. Ahí en el centro tuve la suerte de... Estamos hablando de un año y unos meses, tres, cuatro meses por ahí. Sí, en el centro llevo trece meses. Ajá. Muy bien. Lo que... estuve también tres meses antes en el albergue. En total llevo pues sí, un año y medio largo. Un año y medio aproximadamente. ¿Cómo te fue el cambio? ¿Te ayudó Dios a dejar la droga? ¿Sabes tú que hay personas drogadictas que piensan que eso ya es como una como una maldición, como una enfermedad que no se puede dejar? ¿Dios tiene poder para cortar ese vínculo con la droga? A ver, lo voy a explicar de corazón tal y como yo lo viví. Yo empecé con la droga cuando era droga porque ahora la droga que hay es mucha farmacia y poca... Yo no me he quitado de la droga. yo no puedo decir con con mi boca que ha sido tu esfuerzo o tu voluntad. Fue dejarme las manos de de él y hasta hoy sin metadona sin sin nada sin medicación sin nada y no he pasado y no he pasado por tormento ni por ni por depresiones ni por... O sea, ha sido una cosa milagrosa. Amén. Bien, entonces, pasas de ese estado de indigencia a un estado en el que entras en un centro, se empiezan a abrir puertas, la droga pasa a un segundo plano y te encuentras como reinsertándote en la sociedad y reinsertándote en la iglesia desde ese tiempo hasta hoy que estás asistiendo incluso sirviendo y ayudando. ¿Qué ha recuperado Dios en tu vida? ¿De lo que había antes en salud? ¿De lo que había antes en familia? ¿De lo que había antes como persona, como individuo, como valor? ¿Qué ha recuperado Dios en tu vida? Todo. Todo. Yo estaba muerto y hoy estoy vivo. Con mis padres se ha arreglado la situación, con mis hermanos de momento pues no. Pero Dios es grande. Está en proceso, ¿no? Dios es grande y yo sé que lo hará. Con mis padres me ha arreglado la situación, me llevo con ellos muy, muy, muy bien. Yo tengo constancia de ello. También se han entregado al Señor. En fin, que ahí Dios también está haciendo... O sea, tú vuelves, es bueno que lo sepan los que están siguiendo el programa, vuelves a los caminos del Señor, entras en los caminos del Señor, el Señor te abre la puerta, hay que decir que tu familia te tenía como desahuciado, como caso imposible, por eso tus hermanos todavía están recelosos, aunque hay alguno que ya está abriendo un poco el corazón o tu hermana, pero tus padres que te tenían como caso perdido, yo soy testigo de ello, no solo te abren los brazos, Dios obra, ven el cambio, ven tu vida, ven la trayectoria, ven que estás en una iglesia, que estás allí colaborando, que están limpios, te abren también el hogar, has estado esta última Navidad con ellos y además ellos también se entregaron al Señor, tremendo, no hay nada imposible para Dios, podemos decir, Joaquín, no hay nada imposible para Dios. No, por supuesto que no, yo estoy oyendo y yo pienso algunas veces en la ayuda familiar, ¿cómo se pierde? Es una pregunta, ¿cómo se pierde? Porque yo soy padre y me preocupo con mis hijos, por supuesto, y yo pienso muchas veces en cómo se pierde esa unión familiar cuando una persona se mete en la droga, ¿qué circunstancias hay? ¿cómo se responde? Porque yo sé, yo me figuro, no tengo el gusto de conocer a tus padres, pero yo sé que tu madre estaría muy preocupada por ti, sobre todo tu madre, porque son las madres las que más se preocupan de los hijos, padres más de calle, más de negocio, más de trabajo, pero las madres son las que siempre se preocupan de los hijos. ¿Hay alguna circunstancia en la cual se pierda esa unión para que estés, porque lo que he oído ha estado mucho tiempo sin tener contacto ni con tu padre, ni con tu madre, ni con nadie de tu familia, ¿verdad? ¿cómo se pierde esa unión? Bueno, Joaquín, esa unión se pierde, o en mi caso, se perdió por mis hechos, por mis actos, ¿no? Empecé con la droga, luego la droga me empezó a relacionarme con gente difícil, conflictiva, ¿no? De la que sigues aprendiendo, ¿no? Porque como te mueves con ellos, pues sigues aprendiendo y ya tu vida va de mala en peor, ¿no? Ya empiezas a hacer cosas que no convienen, te ves encerrado en cárceles, yo por desgracia he estado mucho, mucho, mucho encerrado en cárcel. Entonces, llega un momento en que por vergüenza, por un falso pudor, ¿no? Pues como que ya no quieres que los que te conocen te vean, ¿no? Sí. Por eso nos vamos de nuestras regiones, de nuestras provincias, ¿no? De nuestros países para que lo que hagamos, como sabemos que no está bien, que no pueda afectar de algún modo a esas familias, ¿no? Y luego, pues cuando estamos con la familia, como ellos van desde el dolor, desde la impotencia de no saber cómo reaccionar ante una situación así, te ponen delante cosas que tú no tampoco las quieres ver. Ya. Entonces, las pocas veces que se está con la familia pues se rompe más que se une. Que se construye. Hombre, no cabe duda que se pierde la confianza porque cuando una persona está en una situación de este tipo tan conflictiva, pues se miente mucho y hay una fuerza, un dios menor, podemos decir, que es la droga o el vicio que lleva a la persona a conseguir a toda costa y no le importa, se rompe la estructura familiar y una de las cosas que hace la familia es como decir, yo no quiero ver eso para que no me duela y entonces, ¿cómo cierran la puerta? Yo fui testigo cuando fuimos a tu casa en una ocasión y tu madre dijo, ahí tiene su habitación con todo como cuando se fue. Es decir, nunca se cierra el corazón pero uno no quiere ver porque duele, porque daña. Pero has dicho una cosa muy importante, dices, por mis hechos y por mis sobres. Jesús dijo en el Evangelio, por sus sobres les conoceréis, por los frutos les conoceremos. Es decir, no puede dar un árbol bueno, mal fruto, ni un árbol malo, buen fruto. Entonces, lo que fue en un tiempo para desconfianza, también, Fernando, ahora ha sido para confianza. Han visto un buen fruto, sus familiares, están en proceso, sus hermanos, pero podemos ver cómo Dios restituye y cómo restaura. Estás en un proceso de restauración hermoso. Cuéntanos un poquito en el centro de la evolución, en la iglesia de la evolución, en la familia de la evolución. En el centro, pues, a los tres o cuatro días de estar ahí en el centro, tuve la suerte de conocer a un compañero, no un hermano, y le vi con la Biblia y, pues sí, me dijo que era evangélico y me invitó a ir a su iglesia y fui a la iglesia. Empecé yendo los miércoles, luego empecé yendo los fines de semana y ahora voy, pues cada vez que tengo un... Bueno, los fines de semana estás permanente. Estoy ahí permanente. Y haces labores en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué labores hace en la iglesia y en el centro? Para ver la evolución, para sembrar esperanza en toda persona, que no hay nada definitivo para nadie que sea negativo, ni mucho menos. Bueno, en el centro, porque una vez que nos quitamos el problema de la droga, que nos pensamos que es nuestro gran problema, pero no, la droga es la punta del iceberg, que es casi lo más fácil. Una vez que dejamos de consumir la droga, nos damos cuenta de todo lo que tenemos dañado, de todo lo que tenemos mal, de lo que tenemos que corregir. Y son cosas que para nosotros es imposible, porque el carácter, cambiarlo, si no te echa Dios una mano, no puedes. Entonces en el centro estoy corrigiendo todas esas cosas, con ayuda de Dios las estoy corrigiendo, el carácter, la forma de enfrentarme a los demás, el volver a tener confianza en las personas, porque yo llegué muy roto en todos los sentidos, no tenía confianza, no hablaba con nadie, no era persona de palabra, todo eso lo estoy corrigiendo, pero también hay avances, estás ahora en una cualificación, te han como, entre comillas, reconocido una madurez, te han calificado como anciano, ya estoy como anciano, ya disfruto de ciertas confianzas, que me las dan porque me las estoy ganando, porque estoy demostrando con mi día a día que quiero, que sigo estar aquí. Ven la mano del Señor en esa ayuda, obviamente. La veo en todo. Antes me has preguntado sobre qué cosas ha hecho el Señor. Yo ahora podía estar en la cárcel, tranquilamente, porque tenía una causa, la tenía en busca de captura, era ya reconocida como culpable, y la fiscalía me pedía un año y medio. La cosa la tenía en Almería y estoy libre. El Señor viste su mano también. Estoy libre porque... ¿En tu salud también? ¿Podrías estar enterrado en un hospital? Motivos para estar muerto tres veces. Y en un hospital casi seguro, con mi enfermito. Y estoy bien, me encuentro bien. No estoy tomando medicación ni para el hígado, ni para el corazón, ni para nada. Está siendo restaurada tu salud. Y vamos, que yo estoy viendo la mano de Dios en mi vida con tanta claridad que si pudiera hacérselo entender a todas las personas que están como estuve yo, porque si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con todo. Claro. Y lo único que hay que hacer es llamarle y decirle, Señor, perdóname los pecados, estoy arrepentido ya de todo esto. Y Dios cuando te ve te ayuda. Muy bien, Joaquín, dejamos que se recupere y se recupere. Son momentos muy emotivos porque hay que vivirlo. Una cosa es que lo reciba alguien en casa, pero hay que vivirlo. Joaquín, se puede llegar por muchas causas a estar en la calle. No creamos que solamente de una forma buscada por la droga o el alcohol. Hay un vídeo que tenemos preparado donde hay algo que puede llamar nuestra atención para que no sea un revulsivo, para que no sea algo repelente ver a alguien en la calle. Es un vídeo, Fernando y Joaquín, donde alguien hace un experimento, va a dar 100 dólares ahí en Estados Unidos a un indigente y quieren ver lo que hace. Como está en inglés sustitulado, yo lo voy a ir leyendo más o menos explicando para los que escuchen por radio, pero pedimos que podamos ver ese vídeo y es muy significativo y vamos a ver cómo cualquier persona puede verse en eso. Nadie está libre. Así que veámoslo si es posible. Aparece un hombre que quiere dar un joven 100 dólares a un indigente para los que no puedan verlo para ver en qué lo gasta. Así que le pregunta, se presentan a un indigente que está en la calle pidiendo en la orilla de una carretera y dice voy a darte algo, no es mucho dinero y el hombre responde Dios mío, no puede ser y le da 100 dólares. No lo comprende mucho y dice ¿en serio? ¿Estás seguro? Dice que sí, está empezando a llorar, el indigente llora, le da un abrazo el que le da el dinero al indigente, dice que nunca le ha pasado antes, después podemos hablar de eso, si eso es frecuente o no, me imagino que no, y dice dale un buen uso y le responde lo tendrá. Acto seguido le van a seguir, el indigente guarda el cartelito de cartón con el que pide dinero, cruza su carretera y se dirige a un centro, a un establecimiento donde quiere adquirir algo. En ese establecimiento es una tienda como las que hay aquí en España llamadas chinos, que venden de todo, se llama licorería y sale con una bolsa llena la que llevaba y otra bolsa en la mano, así que le hacen el seguimiento con una cámara de vídeo, cruza la calle, le siguen, lo están siguiendo, se temen lo peor, se temen que al entrar en la licorería pues ha comprado quizá licor, alcohol para beber, para embriagarse y él se acerca a un parque, va cargado con su bolsa a un parque, abre la bolsa, hay dos personas y empieza a darles comida, algo que parece como una pizza, una tortilla o un pan, ahí con su empaquetamiento de plástico, se acerca a otra mesa en el parque donde hay otras personas, se agacha y saca de la bolsa nuevamente más comida y empieza a repartir y a compartir esa comida y les pregunta, les pregunta el que le había dado 100 dólares, lo saca y le dice te estuve siguiendo y él dice sí, mi cámara está allí, ¿la ves? así que queda impactado el indigente y dice el que le dio el dinero te debo una disculpa, yo creí al entrar en la licorería que te ibas a embriagar, estabas pensando en embriagarte, comprar alcohol o algo así y él contesta hay cosas que el dinero no puede pagar y soy feliz con lo que estoy haciendo, así que la persona que le dio dinero le ha tocado el corazón su actitud, saca otros 100 dólares y se lo vuelve a dar, le dice quiero que te los quedes, él dice que está shockeado, que le ha dado un shock, que no lo puede creer y le pregunta cómo ha llegado a ese estado actual, así que contesta que su padrastro estaba enfermo en tratamiento, el seguro era carísimo, tuvo que dejar de trabajar y falleció, dos semanas después falleció su madre y como consecuencia la casa terminó vintiéndose, no se pudo hacer frente a esas deudas y de repente estaba en la calle, muchas personas pues son víctimas de circunstancias y se quedaron sin hogar no por ser vagos sino por otras cosas, a veces drogas, a veces pues otros problemas, hay personas que venden todo lo que tienen para conseguir dinero porque no tienen y pueden acabar sin hogar y que cuando estás en una mala situación a veces terminas en esa situación, en un camino diferente a lo que uno puede llegar a imaginar y ahí se va con su dinero, muy bonito, pues hemos visto cualquiera y más en tiempos de crisis puede verse obligado a vivir una situación de este tipo, Joaquín, no es solo cuando vemos a alguien en la calle este era un buen hijo, falleció su padre, el seguro ahí en Estados Unidos es carísimo, no hay esa seguridad social no como aquí, cualquiera se puede ver, el destino a veces puede jugar una mala pasada, yo me he encantado porque lo principal pensamos siempre, siempre pensamos en lo malo, una persona cuando está en la calle cuando coge un dinero es para alcohol o droga, eso lo tenemos claro, por lo menos, ver a una persona que el dinero que vamos, 100 dólares pues, es dinero y que se vaya a un sitio comprar no para él, ya no compra para él, ya compra para los demás, es una cosa para mí nunca he visto, como no sea que seas una persona que estés entregada al Señor evangélica, que te dediques a hacer el bien a los demás, ahí sí lo veo lógico, que lo hagas, pero en una persona indigente que está en la calle, no sabemos la circunstancia ya le hemos oído por lo que era, porque cuidaba a su padrastro, vendió todo lo que tenía para pagar ese tratamiento tanto de él, la madre también murió, tuvo que venderlo todo y se quedó en la calle, pero fíjate, luego, trabajo, pues seguramente no le darían porque cuando estás viviendo en la calle y se ve por lo que hemos visto, una persona bien, no una persona de calle, ese es el peligro de los juicios que nosotros hacemos, juzgamos sin conocer sin conocer entonces, pues hay que pensar ayuda idónea para un trabajo o importe de gracia aquí en España está malísimamente y en otros sitios está malísimamente el trabajo, pero lo que llama la atención es el detalle de que no compra para él, él pide, fíjate que él pide para él, sin embargo, lo que le da lo usa para darse las otras personas necesitadas, eso es una manera de ver y de pensar que todavía hay gente buena en la calle y que se puede ver en cualquier situación como él cualquier persona que no tenemos que juzgar solo por la apariencia esta persona no tiene remedio no, por la apariencia no puede Fernando, hay una cosa muy importante que yo quiero preguntarte viendo el tema que estamos tratando hoy ¿qué más puede hacer por ejemplo una persona que ama a Dios evangélica, católica, da igual pero una persona creyente con lo que tenemos de que Dios se dio a los pobres que se empobreció para enriquecernos normalmente se ve a una persona que vive en la calle como un desecho nadie quiere acercarse nadie quiere hablarle además también se da la circunstancia de que muchas veces no tienen muy buen humor por lo que viven y claro es a veces una relación de posible conflicto pero nosotros que amamos a Dios deberíamos en el doble ámbito deberíamos acercarnos a esas personas sembrarles el evangelio hablarles de la palabra como a ti también te pasó como a ese pastor también le pasó y los indigentes que puedan oír por radio o que puedan también escuchar o ver este programa deberían de abrir también un poquito la mente o ya se encarga el Señor que desde tu punto de vista que has estado ahí en el meollo de la cuestión ¿qué se puede hacer para al menos que esas personas porque la gracia de Dios es para todos no discrimina como nosotros no hace acepción de personas como nosotros lo hemos leído en Santiago 2 ¿qué más podemos hacer tanto unos como otros? no es fácil hoy en día es muy fácil verte en esa situación es muy fácil verte en la calle hoy en día es más fácil que nunca y salir de la calle es más difícil que nunca es complicado entrar es fácil pero salir entrar es muy fácil y salir es muy difícil por eso porque te encuentras con una sociedad que te cierra las puertas que te exigen un nivel y una persona que viene de la calle dormir en la calle pues suponiendo que encuentre trabajo tiene que estar un mes hasta que empieza a cobrar dinero trabajando y durmiendo en la calle mal comido entonces esa persona nunca va a poder rendirlo lo mismo que una persona que pero siempre se puede facilitar como a ti se te facilitó un albergue un centro aún en la iglesia donde estás pasas los fines de semana allí duermes comes es decir hay algo que podemos hacer tanto unos como otros por ejemplo en la actitud de los indigentes que puedes decir si alguien está escuchando que abran sus oídos que no piensen que todo el mundo va a ir a aprovecharse o a juzgarlo podemos mandar un mensaje a ellos también hombre el primer mensaje que les mandaría o que les diría queréis cambiar queréis salir de ahí porque se puede ese se puede es importante por la ayuda del señor se puede porque Dios está ahí hoy, ayer, mañana siempre es el mismo él no ha cambiado entonces la pregunta es ¿quieres salir de ahí? o todavía ¿crees que puedes mejorar tal como estás? porque ayudar a una persona que no quiere que no pide ayuda es muy difícil que acabe bien pero habemos personas en la calle que que no queremos eso se han visto forzadas obligadas empujadas y ahí tenemos que que apoyar claro que en vez de cerrar apoyar y poco a poco yo va haciendo el resto yo cuando salí de la calle estuve tres meses en en el albergue y en el albergue pues fui recuperando salud fui empezando a alimentarme mi cuerpo con alimentos claro y trabajaba en el taller de carpintería haciendo poco pero bueno me daba me ganaba mis 15 euros todas las semanas para para lo básico ¿no? claro y empiezas a sentirte útil ¿no? empiezas a a creerte que puedes claro se va reestructurando los principios y la vida en la calle estamos sin esperanza estamos rotos vacíos y cuando empiezas a a ver que que puedes aportar ¿no? que que tan malos no éramos ¿no? que tan poquito no valemos ¿no? Dios nos hace valer eso es muy importante Dios nos hace valer Dios vino a este mundo a por lo que estaba perdido no vino a por sano vino a por enfermo yo yo doy gracias de que me viera ¿no? claro porque ya te digo yo estaba muerto me habría tardado más o menos estaba ya muerto claro y hoy en día gracias a Dios tengo tengo hasta ilusiones tengo hasta esperanzas ¿no? sé que puedo que puedo aportar que puedo ayudar ¿no? tengo un testimonio que dar porque yo yo conozco la calle de muchos años y sé todo todo lo que lo que el mundo quiere ignorar ¿no? sé lo que se siente al estar sentado en un portal y ver una noche en la puerta del bingo llegaron dos mujeres que señalaba bendiga con sus vestidos de de piel ¿no? habían cambiado en España se había cambiado de la peseta al euro y cogió la mujer y me echó dos céntimos dos moneditas de un céntimo y se fue como un pavo real el señor me perdone ¿no? estoy contando como lo vi yo cuando estaba bajo esa en el mundo ¿no? y me fui detrás de la mujer la día así en el brazo y le di los dos los dos céntimos porque aunque el gesto la honre pero me dolió o sea vienes aquí a gastarte dos euros por cartón y con dos céntimos pretendes calmar tu lo que pasa que no sabemos tampoco las circunstancias pero así lo recibiste tú pero lo importante es que hay solución estamos fuera de tiempo Joaquín rápidamente un mensaje a la iglesia debe la iglesia olvidar a Pablo se le dice no os olvidéis de los pobres debe la iglesia olvidar rápidamente un mensaje no olvidarse nunca por nunca la iglesia tiene que estar para la ayuda del pobre que para eso está la iglesia cristiana tenemos que ayudar al necesitado yo creo que tenemos aquí a nuestro amigo a nuestro hermano Fernando de que le hemos abierto puertas Dios le ha abierto la puerta bueno Dios ha abierto la puerta y nosotros lo hemos acogido no le hemos puesto pega creo que no le hemos puesto pega ninguna ¿por qué? porque nuestra obligación es atender al necesitado ayudar lo máximo que podamos intentar por todos los medios que coja el camino correcto como los centros que hay hoy en día gracias a Dios hay unos centros que te ayudan a rehabilitarse hay posibilidades pero hay muchas no desde luego el que no es porque no quiere es como estaba diciendo Fernando el que no se rehabilita es porque no le da la gana lo que pasa es que hay que reconocer pero hay que reconocer son una pregunta sí o no porque estamos fuera de tiempo y vamos a orar ¿tú hubieras imaginado tu cambio de vida antes de que llegara? ¿era imaginable viviendo en la calle lo que ahora estás viviendo? no obviamente es algo que Dios lleva el sello él ha puesto el sello sin Dios sería imposible Fernando yo antes estaba ciego y ahora veo ahora ves pero sin Dios sería imposible tú has sido el que abrió tus ojos así que es él toda la gloria y toda la honra es para él porque me cogió me cogió como un desecho un trapo un trapo de inmundicia claro y si hoy valgo algo o tengo algo positivo por él es por él porque ese trapo lo metió en la lejilla y lo sacó en la sangre de Cristo lo sacó y lo restauró y está incluso mejorando en salud cada día mejor bueno pues se nos acaba el tiempo vamos a orar por esos indigentes que hay solución en Cristo si no la tienen obviamente Cristo no va a forzar nada pero también nos recuerda a los que ya somos creyentes da igual denominación si usted ama a Dios si usted ama a Jesucristo tenga esos atributos que él tenía compasión misericordia acordémonos de los necesitados Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo en el que hemos compartido tu palabra y este testimonio poderoso real conocido con un fruto y queremos pedirte por todos aquellos que viven situaciones difíciles que viven en la calle y gracias a este mensaje ellos puedan ser rescatados ellos puedan ser sacados de esa situación si abren su corazón al mismo tiempo que tu iglesia no nos olvidemos como se dijo a Pablo de los necesitados de los pobres que aún siguen habiendo gracias por esta oportunidad que tu palabra llegue al corazón porque has venido a salvar a los enfermos no a los sanos como se ha dicho y a los que están ciegos que puedan ver gracias en el nombre de Jesús amén pues muchas gracias Joaquín y Fernando ha sido un privilegio yo creo que una semilla que queda sembrada y que muchos como tu Fernando puedan venir a la luz que el Señor los bendiga y que el Señor les bendiga a todos ustedes hasta el próximo programa amén amén